Es una responsabilidad más del Consejo Municipal promover normativas que puedan incluir a toda la población. Creo que los jóvenes son un porcentaje representativo del municipio y hemos visto por conveniente a nivel del Consejo Municipal trabajar en una ley municipal de la juventud y es verdad que ya se ha concluido, ya se ha remitido al Ejecutivo el número de la ley, es la ley 112. La misma que contempla varias fases de implementación de esta normativa dentro del mismo municipio, tanto en el área administrativa del gobierno municipal para que la participación sea ya dentro de la toma de decisiones municipales en cuanto a la formulación de los POA, formulación de los planes estratégicos de desarrollo municipal. Sí, la comisión que ha trabajado en esta normativa ha realizado varios eventos en coordinación con Ayuda en Acción para poder realizar el seminario, algunos intercambios de ideas, ya que en sí esta normativa no ha sido trabajada solamente por el Consejo, sino por la sociedad que en sí está involucrada en esta ley. Como sabemos muy bien, las leyes no solamente pueden ser propuestas por concejales, sino todo ciudadano de pie puede también hacer la propuesta, la puede hacer una propuesta también el Ejecutivo Municipal en base a un proyecto de ley. Sí, y esa se remite al Consejo Municipal en la cual se deriva a la comisión correspondiente la misma que tiene que ver las características de esta normativa para poder hacer un cronograma de actividades para la socialización y para la remisión al Ejecutivo, si es que esto amerita el compromiso de recursos económicos para poder cumplir esta normativa. Cabe recalcar que si el Ejecutivo tiene algunas observaciones a la normativa, ellos pueden volver a remitir al Consejo Municipal para poder modificar las observaciones hechas en ese momento. Pienso que mucho va a depender de la programación que tenga la comisión y la disponibilidad también de la socialización de la sociedad civil. Yo pienso que muchas veces podemos programar reuniones semanales, quincenales o hasta mensuales, pero creo que hay un cronograma de una agenda legislativa que tiene la durabilidad de casi de un año, en la cual están estipulados tiempos ya perentorios.